Y nuevamente Explosión Remastered Cachacacera, Cachacalomita Sábado y conmigo llamo con mamá Cachacacera, Cachacalomita Sábado y conmigo llamo con mamá Lunes a mamá Porque si acara si, martes nada más Porque si acuara si, miètement nada más Porque si acuare, mueve nada más Porque si acuare, viernes y ahi prepara Sábado y domingo, amo, amo Me quedo a mitad, bello y prepara Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara. Sábado y domingo ya mojo agua, nequelomita pelle prepara para la cara Fredman. Gracias.